¿Puedes cumplir ahí? ¿A mí ni me hacía que esto? ¡A mí no! ¡La moto que está dentro de mí, vámonos! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza, papá Cuídala mucho, Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la desma a nadie Mejor que sea para ti Cuídala mucho, Dios mío Cuídala mucho, Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la desma a nadie Mejor que sea para ti Ya no se la desma a nadie ¡Bravo! 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 ¡Gracias!